Tiene la palabra la diputada Mara Brauer. Hola, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias, señor presidente. Hoy estamos votando un nuevo régimen de promoción de la economía del conocimiento. Un régimen más inclusivo, un régimen más equitativo, que busca incluir a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Pero esta ley tiene historia. Y lamentablemente, como sucede con las políticas públicas de educación, ciencia y tecnología de nuestro país, tiene, al igual que esta ley, sus vaivenes. En el año 2004, en el gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la ley de promoción de la industria del software. En un momento en el cual el país estaba desarrollando, en el cual el país estaba creciendo, en ese momento el Ministerio de Industria dijo que esta ley era una ley estratégica para el desarrollo nacional, para incrementar el empleo, las exportaciones, las actividades de investigación y desarrollo. Fue claro, en ese momento, la política del gobierno, que tomó 10 áreas y desarrolló políticas de mediano y largo plazo para su desarrollo. Y no solamente se sancionó la ley del software, sino que se sancionaron normas en relación a la biotecnología y se creó la fundación de nanotecnología en la sede del Ministerio de Economía. Aquella ley daba cuenta de la apuesta que tenía el gobierno argentino en el desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué recuerdo todo esto? Porque para que las leyes tengan sentido, para que los derechos que desarrollan las leyes se hagan efectivos, la política tiene que ser integral, no pueden ser parcialidades. Y en estas leyes del desarrollo del conocimiento, es fundamental que la ley esté acompañada de dos temas. Una, una política activa en el desarrollo científico-tecnológico. Y por otro lado, una política activa en el campo de la formación de los científicos y de los tecnólogos que van a llevar adelante esa tarea. Porque en cualquier lugar del mundo, las empresas, las pymes, que trabajan en base al desarrollo tecnológico, requieren del apoyo del sector universitario, de los organismos del Estado altamente capacitados, del equipamiento complejo, de los científicos y de los investigadores que van a contribuir al desarrollo de esas empresas. En el año 2009, se sanciona la ley que debatió este Congreso de Economía del Conocimiento. Es verdad que nuestro bloque la acompañó, pero si escuchamos las versiones taquigráficas, muchos de acá lo recuerdan, hubo muchísimas observaciones. Porque recordemos en qué contexto se desarrollaba esta ley. En un contexto donde se había degradado al Ministerio de Ciencia y Tecnología una secretaría, donde había bajado el presupuesto del CONICET, donde el INTA y el INTI habían perdido también su presupuesto y sus políticas públicas, donde la formación de grado y la formación de nuestros científicos se encontraban donde las becas progresar se congelaron. Entonces vemos que en las carreras donde se necesitan más recursos son aquellas carreras donde hubo mayor abandono de sus estudiantes. ¿Y qué decir del analfabetismo digital al cual condenaron a todos nuestros estudiantes de la educación obligatoria con la discontinuidad del plan Conectar Igualdad? Y si a eso sumo lo que acaban de decir hoy, que proponen que no se paguen impuestos, entonces sin apuesta a la educación, a la ciencia y a la tecnología, sin un Estado con recursos y prestándole a las grandes empresas cuando ya están en cesación de pago, la verdad que no se entiende cómo esto se puede desarrollar. Por eso insisto que se tiene que pensar en términos de políticas integrales. De esta ley de la que estoy hablando, la que sancionó el año pasado, sus efectos fueron suspendidos el 20 de enero, pocos días antes de entrar en vigencia, porque era evidente que debíamos corregir su orientación. Había que empezar una ley para todos los actores de la industria y no solamente para los grandes jugadores. En este contexto, de nuevo teniendo un Ministerio de Ciencia y Tecnología, con nuevo presupuesto en el CONICET, trabajando para garantizar presupuesto para las universidades, nos encontramos con esta nueva propuesta. Y tomando las palabras de nuestro Presidente en esta misma Asamblea Legislativa, este gobierno va a trabajar por todos, pero empezando con los de abajo. Y empezar por los de abajo. En esta ley significa ayudar a las empresas que recién empiezan y no solo a las que están consolidadas. Repartir las oportunidades entre las provincias. Premiar la generación de empleo inclusivo. La contratación de mujeres, de personas trans, de personas con discapacidad, de beneficiarios de planes sociales. En la pandemia, todos descubrimos la importancia de la ciencia y tecnología. Nos dimos cuenta que la educación, la ciencia y la tecnología nos garantizan una mejor calidad de vida. Y también nos garantizan un mayor desarrollo de nuestra economía. Por eso, señor Presidente, creo que esta ley es necesaria para poner a nuestro país de pie. Muchas gracias. Gracias, diputada.